Macri se preocupa fundamentalmente por problemas que tienen que ver con el maquillaje de la ciudad, por cuestiones superficiales, pero cuando uno habla, como estuvimos ayer en el polo educativo de Saavedra, cinco escuelas, de las cuales cuatro están esperando todavía hace tres años su inauguración. Estuvimos ayer con los chicos de educación especial, con los chicos que tienen discapacidades, necesidades especiales, que no tienen dos escuelas que están por inaugurarse hace tres años y vimos las obras totalmente paralizadas, la escuela de Esnaola, la escuela técnica, por eso planteamos nosotros que es necesario definirse el 31 de julio por una ciudad más igualitaria que implica salud y educación pública de calidad. Nosotros vamos a seguir tratando de convocar a una nueva mayoría, es verdad que nosotros no hemos logrado la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, pero estamos seguros que la mitad más uno, como se expresó la mitad más uno, quiere un cambio en la ciudad, por eso tenemos el ballotage, por eso tenemos una segunda vuelta, tenemos la oportunidad, les digo a todos los que están aquí, cada uno tiene que conseguir un voto más, si todos los que nos votaron consiguen un voto más, nosotros seguramente vamos a estar triunfando el 31, tenemos esas posibilidades, y no sólo por los que votaron a las terceras fuerzas, sino por los que no votaron, 750.000 personas no votaron en la ciudad de Buenos Aires, votó sólo el 72% de los habitantes de la ciudad, esto también justamente por falta de debate y por falta de poner los temas de la ciudad en la agenda. Entonces vamos a hacer de acá al 31 una epopeya, de acá al 31 vamos a trabajar fuertemente, vamos a llevar más profundamente nuestras ideas, nuestro proyecto de ciudad, queremos una ciudad absolutamente para todos. No puede ser que mientras que todos estamos abrigados de esta manera, por el frío que hace, quienes están internados aquí, quizás porque no cuenta su voto, quizás porque no tienen voz o quizás no tienen la fuerza suficiente para expresarse, sigan pasando frío, sigan comiendo frío, sigan teniendo problemas para aboniarse, como nos decían los familiares, y siga deteriorándose la salud pública. La ciudad tiene 6.500 millones de dólares de presupuesto, con ese presupuesto que es similar al de cualquier ciudad europea, estamos en condiciones de resolver todos los temas de la ciudad, lo que hay que hacer es dejar de hacer negocios y ponerlo fundamentalmente en la educación, en la salud, en el transporte, en la basura, en la seguridad pública. Si él no se considera en condiciones para hacer un debate, no considera que tiene esos argumentos, no considera que tiene el nivel para hacer un debate, bueno, lo sentimos por él, pero nosotros, insisto, como lo dijimos en la primera vuelta, como pasó en el ballotage del 2007, donde tampoco fue al debate, nosotros creemos que es posible discutir, confiamos en la capacidad y el discernimiento que tienen quienes habitan esta ciudad, los ciudadanos de Buenos Aires, y esperamos que el debate se pueda dar. Él debiera estar en el Durán explicando por qué están las salas cerradas, él debiera estar en el Agleice, que tampoco hay gas, él debiera estar en el Gutiérrez para explicar por qué no hay insumos, él debiera estar en la Escuela de Enfermería Grimson, que estuvimos también hace un par de semanas, que tampoco tiene gas hace meses. Esa no hay ninguna carta guardada, lo que hay son realidades, y él lo que tiene que hacer es justamente poder explicar por qué la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como mostramos ayer, el polo educativo de Saavedra está paralizado, por qué prometió el hospital de Lugano y no lo tenemos, por qué tantas cosas de la ciudad no se hicieron.